Desde hace un tiempo, comenzamos a vivir un gran cambio a causa del COVID-19, enfrentando una realidad que ha cambiado la forma de socializar con el entorno laboral y familiar. Esto no solo ha transformado nuestros hábitos, costumbres y espacios, sino que modificó la manera de interactuar al interior de las operaciones. Para continuar cuidándonos y cuidar a nuestras familias y lugar de trabajo, hemos implementado medidas de higiene y seguridad, uso de mascarilla, toma de temperatura, sanitización en planta y medios de transporte. Señaléticas para el distanciamiento social. Dispensadores de alcohol gel para la desinfección de manos. Reuniones por videoconferencia. Colaboradores en modalidad de teletrabajo. Aplicación móvil para registro de ingreso y salida en plantas productivas. Encuesta digital de salud. Servicio de ambulancia y paramédico las 24 horas. Son algunas acciones realizadas para evitar la propagación del virus. Hasta ahora, hemos hecho frente a la pandemia, asegurando el bienestar de nuestros colaboradores y colaboradoras, además de la continuidad de las operaciones. Unidos y bajo el mismo propósito. Porque juntos somos más fuertes. Juntos somos maciza.